Un día contarás como Dios te sacó adelante y bendecirás a otras vidas porque tu testimonio va a cambiar la vida de muchas personas que están pasando por el mismo proceso que tú. Aunque las personas sean malas contigo, tú sigues siendo amable, tú sigues siendo feliz, tú sigues riendo, tú sigues siendo luz, tú sigues reflejando a Jesús porque la recompensa no viene de los hombres, la recompensa viene de Dios. Amar a alguien puede ser algo muy significativo, pero amar a Jesús llena el vacío de nuestros corazones porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él cambia, Él transforma todo. ¿Cómo no amar a Dios si a pesar de mis errores, de mis pecados, Él me ama, Él me cuida, Él me protege, Él jamás me ha dejado sola? Amor no es algo, es alguien y es Jesús.